Se me ha olvidado, tenemos una muchacha, tenemos una muchacha aquí que va a entrar, vamos, 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 vamos a subirla, vamos a subirla. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas, Trotestón, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor. Yo te tengo una preguntita, no te me vayas a ofender. No, para nada, yo tranquilo con las preguntas. Porque quiero yo salir de las dudas, yo. Cuénteme. Tú, tú, tú estás con el gobierno de Cuba. Es una pregunta nada más, no te me sientas ofendido, mi amor. No, para nada, mi amor, para nada. Aparte, no eres la única, no eres la única que me lo pregunta. Yo quiero preguntarlo, pero directamente. Mi pregunta es, mi pregunta, yo estoy, mira, mi respuesta es, yo estoy con la familia cubana, yo estoy con Cuba. Cuba. Yo estoy con Cuba. Los gobiernos, todos son pasajeros. Todos los gobiernos son pasajeros. Algunos hacen cosas buenas, algunos hacen cosas malas. Algunos echan adelante un país, otros no lo echan adelante. Y así por y para allá. Yo estoy con Cuba. No, por eso usted, déjame explicarte. No, déjame explicarte, déjame explicarte, porque no solamente te aclaro a ti, sino le aclaro a muchísima gente que nos están escuchando. Yo estoy con Cuba. Yo estoy con todos los hermanos cubanos, aunque ellos también. Ellos son cubanos también. O sea, tienen su forma de pensar, tienen su eso. Son el gobierno. Hay que lidiar con ellos, porque ellos son los que tienen el poder en Cuba. Y lo que yo nunca entenderé es cómo uno puede arreglar las cosas si no nos sentamos a conversar. No, es verdad, es verdad. Yo tengo problemas con mi pareja, cosa que en estos momentos no sucede, pero cuando las he tenido me siento a conversar con ellas, a ver qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué podemos arreglar, qué podemos hacer. Y yo estoy dispuesto, yo no sé nada de política, yo soy un hablador de mierda aquí, tú sabes, pero yo lo único que te digo es que yo entiendo que los problemas que podamos tener nosotros los cubanos, como únicos los podemos solucionar, es sentándonos en la mesa a conversar y arreglar nuestro país. Eso es lo único que te digo. No, yo te pregunté, porque como yo te vi, no lo escucho a él porque no me gusta, pero si es por primera vez te vi los otros días. Y por eso te pregunté, porque te vi, tú sabes, tirándole alias el Ávila, no lo escucho, no me gusta. No, 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 lo puedes escuchar sin problema, yo a cada rato. No, 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 pero yo dije, yo quisiera preguntarle a él si él es comunista o no es comunista, tú sabes. No, 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 no hay problema, qué bueno. Mira, acuérdate que la duda tuya es la duda de muchísimas personas y cuando yo te aclaro esa duda, muchísimas personas también se le aclara esa duda. Ahora otros otros dicen así, si es el protestón, cambio ahora dice que si está con esto bien. No, 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 no. Este siempre ha sido mi punto de vista. Yo soy yo soy parte del pueblo cubano, aunque no vivo en Cuba y quiero que mi pueblo cubano, como estoy seguro que quieren muchísimos cubanos, algunos de una forma y otros de otra, que haya una mejoría, que haya calidad de vida, que las cosas en Cuba se arreglen, que las viviendas se puedan arreglar, que hayan buenos hospitales, que hayan buenas casas. Y eso es lo que todo el mundo lo busca de una forma diferente. Nosotros, por lo menos yo, no hablo por nosotros, yo voy a hablar por mí. Yo, por lo menos, lo que quiero es que se acabe el embargo, que el pueblo cubano tenga la oportunidad de tener una buena vida sin la rejodía a esta politiquería que estemos y este diferendo entre cubanos, algunos cubanos y el gobierno. Eso es lo único que yo quiero. ¿Estás saldada la pregunta? No, porque yo oigo a veces el embargo, el embargo, no sé, no, no, no. Ahí sí nos diferimos porque el embargo en sí no hay tanto embargo. En eso, Cuba se está quedando con las cosas y está matando al pueblo de hambre y no veo que es el embargo. Yo veo que son los mismos comunistas que están ahí. A mí me parece eso. Mira, está bien, tiene su opinión y yo se la respeto. Yo soy partidario de que los grandes problemas que tiene Cuba para poder solucionar los grandes problemas que tiene Cuba es eliminar el embargo. El embargo no es no es la bobería a veces que nosotros hablamos aquí o la bobería que te hablan o la bobería que han dicho aquí por 60 años en esta ciudad. Fíjate si el embargo es dañino, que no lo quitan. No lo quitan porque para pagarle las propiedades a unos cuantos personas que le quitaron. No, no, no los quitan porque el único objetivo del embargo desde el primer día es llevar al pueblo a una miseria tal que salga a las calles a derrocar ese gobierno. Ese es el único objetivo del embargo, no que le pagaran a tres o cuatro o a 20 o a 55 personas que le quitaron propiedad. Yo no, porque yo te voy a ser sincera. Yo sí soy damnificada con todo lo de Cuba. En primera, porque ahora mismo yo tengo a mi papá con principio de demencia, estuvo 24 años como preso político en Cuba. Me entiende? Yo llevo 28 aquí en este país, nunca he ido a Cuba y mi abuelito Gallito Ribes, que muchos decidentes lo deben de conocer, cuidaba a Fidel Castro en el presidio modelo. Y al primero que fusiló el primero de mayo del año 59 fue a mi abuelo junto con su hermano, pero mi abuelo se llamaba Fabián, pero le decían Gallito Ribes. Mira, yo lamento. Y cuando me montaron en el avión, yo más nunca fui a Cuba, porque me montaron en el avión y me montaron hasta con el pasaporte vencido cuando yo tenía 19 años, porque nos bajaron una pila de veces del avión con mi papá. Y entonces un día yo hablé con con Otavola y Otavola me dijo, bueno, tú no fuiste más a Cuba, porque no quisiste el no papi, porque seguridad del Estado no nos dejó entrar más nunca a Cuba. Pero tú sabes, yo te pregunté por qué yo quería saber. Tú sabes, qué bueno, qué bueno que hayas saldado tu duda, qué bueno que hayas saldado tu duda. Yo lo mira, yo lamento mucho lo que te ha pasado a tu familia. Tú sabes, yo no tengo nada que ver con eso. No, seguro que no. Pero lo único que sí te puedo decir es que que tú tú entenderías que tuvieras ese rencor, ese odio, esa esa. Yo lo entiendo de ti, porque tu familia y tú lo sufriste. Lo que no entiendo es muchos muchachitos que son profesionales, ingenieros, estos que estudiaron allí, que fueron parte de aquello que hoy en día se han montado en esta carreta. Tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que les dé su revendísima gana. Yo no lo invito a nadie que haga lo que quiera, pero me es muy, muy extraño que gente que de una forma u otra es lo que es. Gracias a lo que se hizo allí, que tú te sentiste afectada. Tú sabes, a ti te afectaron personalmente por lo que hizo tu familia, por lo que haya sido. Yo no desconozco el caso personal tuyo y desde mucha gente o probablemente desde todo el mundo. Me entiendes, pero yo entendería de ti que tú me dijera a mí que Fidel es esto, que Díaz-Canel es esto, que yo lo entendería de ti. Con esta explicación que tú me acabas de dar. Lo que no lo entiendo es de tantos cubanos que salieron ayer, que vinieron ayer, que hasta los otros días bailaban reggaetón en la covacha. Hasta los otros días bailaban reggaetón en la covacha con gente de zona. Después salieron a la calle a gritar, quítenle la llave. Después lo odiaron y ahora lo tienen como patria y vida. Es un muchacho. ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? Sí, yo me quedo muy asombra también. No es por lo particular, tú sabes, pero me quedo muy asombra también con las cosas que habla este muchacho que te mencioné ahorita y que ha juzgado mucha gente, como le hizo el acto de repudio a Yamila, que Yamila también tiene su forma de pensar y todo. Pero tú sabes, no lo veo él tampoco tan. No sé, no sé, no sé. Es mi opinión. Como mismo te pregunté. No, no hay problema. Mira, mira, usted tiene el derecho de venir aquí y aquí se le va a respetar su opinión. Seguro, a cualquiera. Aquí se le va a respetar lo que usted tenga. En este canal no hacemos lo que hacen muchos de ellos que proclaman la libertad, que son los paladines de la libertad, los paladines de los derechos humanos, los paladines de muchísimas cosas. Y a las únicas personas que están afectando es al pueblo cubano. Yo creo, esta es mi opinión y estoy seguro que es la opinión de muchísimos de los que visitan este canal y de muchísimos cubanos más en el resto del mundo, que la solución de Cuba, la solución de Cuba sería el levantamiento del embargo. Porque por obligación, por obligación, el pueblo cubano tendría todo lo que nosotros pidamos o todo lo que el pueblo quiere, no lo que nosotros pidamos, lo que el pueblo quiere, todo lo que el pueblo quiere y el pueblo reclamará lo que ellos estimen conveniente, porque eso es parte de ello. Nosotros podemos apoyarlo desde aquí y ayudarlo en eso y todas esas cosas. Pero eso es lo que ellos determinen. Si determinan que Díaz-Canel les resolvió sus problemas, eso es problema de ellos. Si ellos determinan que Díaz-Canel no les sirve más, eso es problema de ellos. Yo no voy a influir en nada. Yo lo que quiero, como vivo en Estados Unidos, les reclamo a mi presidente Biden que deje el descaro ya, que nos prometió que iba a levantar las sanciones y no lo ha hecho. Eso no lo va a hacer tampoco. Yo espero que sí lo haga. Yo espero que sí lo haga. No lo va a hacer. Tú lo dijiste ahorita que los gobiernos vienen y se van. No lo va a hacer tampoco. Yo espero que, no sé, yo no quiero pensar así, no quiero sentirme derrotado. Él acaba de empezar, lo que llevan son casi cuatro meses. Él tiene tiempo, tú sabes, reflexionar de que las cosas cambien. El empuje este mismo que estamos haciendo nosotros con las caravanas, las caravanas internacionales, que ojalá se nos sumaran más cubanos, se nos sumaran más cubanos y que de verdad viera que hay muchos cubanos que quieren ese tipo de cambio. Pero tú sabes, yo estoy seguro que él lo tomaría. Mientras, de una forma u otra, somos grandes. A mí me parece, a mí me parece, no me quisiera equivocar, que el embargo está en Cuba. No está aquí en los Estados Unidos. No, no, está bien. Yo no voy a entrar en ese debate porque ya no tengo que como que aburrido. No, yo lo sé. Tú sabes, yo lo único que te puedo decir es que cuando tú te puedes sentar, aparte yo lo he escuchado, yo soy una persona ya un poquito grande, igual que usted. ¿Cuántas veces usted ha escuchado en Cuba cuando alguien reclama algo? Usted dice, no, pero es que no lo podemos hacer por el embargo. No, que no lo tomemos por el embargo. No, no es eso por el embargo. Entonces, coño, vamos a quitar el embargo para que ya no jodan más con esa situación y ahora qué van a hacer. ¿Entiendes? Ese es lo que yo pienso. Yo vi ahorita el video de un muchachito fajado, piñazo, con un policía en Cuba. Da lástima eso. Da lástima cómo los trata y cómo los tiene. Yo te puedo decir eso, pero eso de un policía, un muchachito fajado con un policía piñazo, eso es lo más para hacer Cuba. Los policías cubanos son sabrosos. ¿Tú te imaginas un muchachito aquí fajado con un policía? Eso no pasa. Eso pasa, no. Ha pasado que un muchachito le va para arriba un policía, pero es la última vez que le va a ir para arriba un policía. ¿Y en Cuba igual? Si cuando los cogen en los calabozos le entran a golpe. Yo eso no tengo prueba, para serte sincero. No, yo sí. Yo sí lo viví. Yo siendo niña. Yo sí siendo niña. Usted vivió una época que yo no viví. Usted tuvo una familia que yo no tuve en el sentido de que hubo preso político, hubo fusilado, según me estuve explicando y esas cosas. Yo mi familia, eso no pasó. Mi familia, todos fueron integrados. Fue lo que le tocó, eso fue lo que hicieron. Mira, aquí tengo la foto. Mira, mira, aquí tengo la foto. Aquí está mi boca. Mi papá era un tipo integrado. Mi papá no era un come mierda. Era un come mierda, ¿no? Pero era un tipo integrado, en el sentido de que él nació, él tenía nueve años cuando fue a la Revolución. Trabajó para la Revolución. Hizo todo lo que hizo por la Revolución porque era lo que él le tocó vivir. Fue lo que le tocó vivir, tú sabes. Y aparte, en mi familia no había nadie disidente ni nada por el estilo. Mi abuelo era como Ñanga. Mi abuelo era como Ñanga de cuando Jesús Menéndez. O sea, mi abuelo era candela, come candela, tú sabes. Yo soy un disidente en mi propia familia. Yo pienso diferente dentro de mi propia familia. Sí, porque tú lo que estás haciendo es apoyando al pueblo de Cuba, a los cubanos que están pasando trabajo. Es una necesidad. Esa es familia, como esa es familia tuyo, que tú tuviste varios tiempos enfermo, que no tiene medicina. Ese es el que yo apoyo, ese es el que yo quiero, que queremos ayudar. Esa es la persona que nosotros queremos que el gobierno de Estados Unidos le quite la sanción al pueblo cubano para que el gobierno cubano no me diga más. El embargo, o lo resuelves o te vas. Ya, yo estoy seguro. Yo pienso que tiene, usted vivió, usted lleva 28 años aquí. Quiere decir que usted vivió también la época cuando Cuba había un poquito de cosa. Usted vivió esa época allá. O sea, porque a mí, yo entiendo también a muchos muchachos que nacieron a finales de los 90 o en los 80, que esa gente nacieron con periodo especial. Esa gente no vieron nunca un bistec. Así mismo es. Pero nosotros sí vivimos los bistec. Sí. Nosotros vivimos los bistec. Mi papá era jefe de comercio antes de caer en presa. Entonces, quiere decir que nosotros, nosotros vimos una Cuba diferente. Una Cuba donde había, había prosperidad. Tú sabes, nosotros vimos una Cuba donde las escuelas no le faltaban los lápices. Nosotros vimos una Cuba donde había restaurantes, donde había supermercados. Nunca comparado con los Estados Unidos. Comparado con los Estados Unidos es imposible. Es imposible. Había una vida linda. Había una vida buena. Todo el mundo era más o menos igualito. Nos vestíamos iguales. Pero una vida tranquila. Si tenías tres pesos y querías ir a un club, si querías ir a un cine, si querías ir a una pizzería, si querías ir a una cafetería. Te sentabas con una cantarilla y te ponías a conversar. Nosotros vivimos en esa Cuba. Por eso es que yo le digo a la gente, mira, yo entiendo que tú no viviste en eso. Pero yo la Cuba que sí viví es una Cuba donde había manzana, había ampera, había una pila de cosas. Después, cuando el embargo verdaderamente empezó a encrudecer. Cuando se cayó el campo socialista, que se acabó lo que viene siendo esta. Ah, tú me ayudas, yo te ayudo. Se acabó todo eso. Ahí fue donde nos las vimos negras. Entonces quiere decir que esa Cuba tan mala, 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 yo no la he vivido. Esa Cuba que me mencionan aquí, yo no la he vivido. Y yo la viví menos porque mi familia, como te expliqué, era bastante integrada. O sea, yo la viví menos que mucha gente. Mi mamá era bastante pobrecita, era una obrera, era una obrera, pero mi mamá todos los viernes, cuando cobraba, pasaba por la Gran Vía, ahí en Santos Suárez, y traía un case de nata, que era lo que a ella le gustaba y me gustaba a mi abuela y le gustaba. Y cuando eso me daba cinco pesos el domingo para irme conmigo con mis amigos al cine Flora, en la calzada de octubre, a ir al cine, costaba 80 kilos, y después a comer una pizza de queso y un espagueti. Imagínate que nosotros, nosotros, como tú dices, nosotros, nosotros, yo vine para acá en el año 93 porque imagínate, fue cuando ya el gobierno nos dejó venir, seguridad del Estado nos dejó venir. Pero yo iba a visitar a mi papá la prisión y yo veía como freían las croquetas con el sol arriba en los techos de las prisiones. Eso sí lo viví yo. Mira, la prisión es un caso aparte, la prisión, la prisión no es buena para ningún lugar, en ningún lugar y menos en los países. Mira, y si nosotros nos quejamos, la prisión de Cuba, si la comparamos con Estados Unidos, la prisión de Estados Unidos es un hotel en comparación a la de Cuba. Pero si nos vamos más para abajo, las prisiones en Brasil, en República Dominicana, en Honduras, en Nicaragua, en Cuba son, las de Cuba son sabrosura, sabrosura. ¿Verdad? Allí sí hay prisiones, ahí sí es, eso es a la abatola, donde están los jefes ahí, los matones, los tipos que controlan eso, que te dicen, ay, 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 ese muchachito, ese es mi jevita. Y acaban con toda esa gente sin ningún tipo de contemplación y la policía ni se mete. En Cuba pasamos mis problemas, pero como quiera que sea, para ver un caso de alguien que se murió en la prisión, un muerto que pasaba, no quiere decir que no, pasaba, porque como tú impides que dos presos se bajen y uno le mete un trompón contra la cabeza, contra la pared y se te invale todo. Eso es imposible de controlar, pero no como pasa en muchas partes del mundo, donde todos los días se muere alguien, asesinan a alguien, donde los jefes de la prisión no es la policía, son los mismos delincuentes. Eso en Cuba no pasa. Nosotros podemos criticar muchísimas cosas del gobierno cubano, pero caballero, yo he estado en Centro y Sudamérica, yo he estado en Centro y Sudamérica y yo veo las cosas allí, yo he visto a los niños en cuerito caminando con un jarrito, con un jarrito a pedir comida por las casas. Yo lo he visto. Eso en Cuba no sucede. Y en República Dominicana también. Entonces, entonces podemos criticar muchísimas cosas de Cuba. En Nicaragua, en Honduras. En Cuba no pasa. Muchísimas cosas. Podemos criticar que si a lo mejor tú dijiste, Díaz Canel Singado, y vino la policía y te metió una multa, o que si no sé qué. Ok, pregúntale a cuántos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, quisieran tener la vida que tenemos nosotros, faltándole todas las cosas que hay en la tienda allá. Oye, que los matan, que las maran, que los delincuentes son los que controlan las calles, son los que controlan las ciudades, son los que cogen a los policías, trabajan para ellos, los raptan, le ven. Oye, caballero, hay que abrir los ojos. El país de nosotros no es perfecto, para nada es perfecto, pero no es el más malo. No es el más malo. No es el más malo. Hay muchísimas cosas que resolver, pero no es el más malo. Hay muchísimas cosas que resolver. Muchísimas cosas. Pero yo soy, como yo no vivo en Cuba, yo no vivo en Cuba, yo vivo en Estados Unidos. Yo lo único que creo que puedo hacer es reclamarle a mi gobierno, que es donde vivo, en los Estados Unidos, que empiece por ahí, levantándole el embarque. Vamos a empezar por las sanciones, el embarque es más complicado. Empezar a levantar la sanción para que ese pueblo, yo sé que usted me acaba de decir que usted ya ha muchos años sin ir, pero yo estuve yendo, yo fui, yo llevo más de 18 años en este país. Y yo he ido tres veces nada más, yo he ido tres veces nada más. Y en esas tres veces coincidió con Obama y coincidió con Trump en los dos primeros, el primer año de Trump. Oye, yo vi una Cuba esplendorosa. Había un problema, ¿qué país no tiene problema? Este país tiene problema. O sea, había un problema, pero yo vi, yo sabes, yo iba con dinerito, yo vi gente, yo veía las paladares. Habían turistas y habían cubanos. Yo veía las esto, yo veía las tiendas surtidas, yo veía que la gente, yo iba con el carrito rentado, que yo iba a rentar un carro aquí y yo tenía que discutir con la gente que se llevaban el pollo, esto y lo otro. Había pollo, salchicha, picadillo, había de todo. Un poco caro, un poco caro, es cierto, pero había. Hoy en día ni eso hay. Y eso no es culpa porque yo le digo a la gente, caballero, muéstrenme los almacenes llenos de comidas en Cuba que el gobierno no se lo quiere dar al pueblo. Muéstrenmelo, yo quiero saber dónde coño queda eso. Mira, si yo fuera, póngase usted en el lugar del presidente de Cuba. Usted lo que quiere es un país tranquilo. Usted quiere un país tranquilo donde la gente siga viviendo para usted seguir gobernando y vivir la vida sabrosa, ¿me entiende? Usted no quiere un país donde usted tiene que estar a la policía. Oye, dale, oye, que el disidente. Oye, esto, usted no quiere ese país. Yo estoy seguro que Yascanel quisiera tener las tiendas llenas de comida y todo esto para que el pueblo esté tranquilo. Un poco de ron y la gente de los cubanos emborrachándose en fiestas, guachineos y ya. Y ellos ahí tranquilos, ahí en su politiquería. O sea, cada vez que me dicen, no, mira, no, jodas. ¿Cuándo tú sacas eso que en Cuba está lleno de comida y que no se la dan al pueblo? La gente allá están pasando mil necesidades. Eso sí. Pero también el gobierno se va a que ha cogido las cosas. Es que es el carajo, es el carajo. Ya usted mira, la palabra es esa, es del carajo. Pero lo que nos, por lo menos lo que pienso yo, que me toca a mí, es pedir por el levantamiento de las manos. Y por eso me sumo, con una pila en manos, una pila de cubanos, el último domingo de cada mes, salimos en caravana, aquí en Miami, en muchísimas partes del mundo, para pedirle a nuestro gobierno, aquí donde vivimos, que levante, va a empezar la sanción. Y que ojalá algún día, muy temprano, más temprano que tarde, se levante el embargo. Porque es que hasta el embargo es injusto. Es injusto. Oprima un pueblo entero, no es injusto. Porque si tú me dijeras, el embargo solamente afectaría al gobierno, y dices, ¿qué cojones? ¿Qué se puede llegar a mí? ¿Qué me importa? Pero no, joda a su familia, joda a la mía, joda al vecino, joda a todo el mundo. Que no tienen nada que ver con eso. ¿Me entiendes? Es duro, es duro, ¿no? Es duro, no, es durísimo. Es durísimo. Porque yo cada vez que llamo a mi mamá, cada vez que yo llamo a mi mamá, aunque tú sabes que siempre te ponen el disquito, ese rayado, ese, ¡ay, que tú te encandelas! Tú sabes, pero tú lo ves 31, tú lo ves 31 con su piernita de puerco, su paletica y su cervecita. Y tú aquí sentado en el sofá, mirando los fotos artificiales. Así mismo. Porque yo estoy seguro que si usted no le ha pasado con su familia, a mí sí me ha pasado. Yo deprimido, el 31 de diciembre, deprimido, en casoncillo, en el sofá, mirando la televisión, y ellos mandándome la foto por WhatsApp. Con los 50, los 100, los 200 pesos que yo le mandé. Que le mandaste. Es verdad. También vamos a poner los pies sobre la tierra, ¿me entiendes? Es duro, sí. Es duro, no es fácil. Entonces yo quiero que le quite más, para que ellos suben como lo sudo yo y como lo hemos sudado todos nosotros aquí. Así mismo es. Claro, yo quiero, yo quiero, Dios mediante. Espero que haya salido de tu duda, y estoy seguro que muchísima gente más salió de esta duda, de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Y nada, si te embullas, el último domingo de cada mes salimos en caravana. Esta vez va a ser en Ponce de León y dos calles ahí, que no me acuerdo el nombre ahora. Y ahí estamos, una pila de cubanos, de todas las tendencias políticas. Te encuentras de comuniangas hasta trompistas. Pero todos queremos algo en común, el levantamiento del embarque. Y allí no hablamos de política. Ahí lo único que pedimos es, abajo el embarque. Hay quien dice, abajo el bloqueo, hay quien dice, abajo el embarque, como lo digo yo. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias por pasar por aquí, y que tengas un buen día, y un feliz fin de semana, y sabrosura, y nada. Bendiciones. Y sigo en el programa. Bendiciones también, ¿ok? Gracias, gracias. Oye, qué bueno tener la visita de la amiga, y que me pude explicar, qué es lo que yo pienso. ¿Ok? Viene, viene, viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.